hola gente de youtube tienes una macbook de la manzanita una computadora no sabes cómo instalar el microsoft el office en este vídeo te vengo a explicar cómo se hace cómo se instala de forma gratuita fácil rápido si tu máquina es nueva prende la enciéndela y te debes de conectar al internet enseguida te pedirá que te registres que te registres regístrate ponle una contraseña a la a la computadora de inicio de sección todo lo que vayas anotando de contraseñas datos velo anotando en un papel no la debes de olvidar para evitar que se te olvide para evitar que se te bloquee tu tu aparato salen que cuando inicie ya cuando brinques ese asistente de configuración de en tu macbook te aparecerá esta pantalla sobre toda esta línea esta línea gente esta linea cita eso indica que ya estás dentro de las funciones de tu computadora de tu macbook ahora bien gente para instalar esta aplicación es fácil que tiene bueno estando conectado al internet vas a ubicar esta aplicación que se llama app Microsoft Office 365 que contiene bueno se llama Microsoft Office 365 y contiene todo esto de esta paquetería y al intentar descargar esta aplicación que contiene bueno se llama Microsoft Office 365 y contiene todo esto esta paquetería 6 aplicaciones en este pack aquí lo indica entonces gente al intentar descargarlo te pedirá un registro que te registres en la aplicación de App Store pero antes de hacer el registro vas a ocupar un correo de gmail desde tener un correo a la mano y un número de teléfono de celular porque en ellos te van a mandar un código pocas palabras si tienes que registrar sí o sí durante el registro te pedirá que una cuenta bancaria te pidiera una tarjeta hasta que tarjetas de débito o crédito dile que ninguna para que te deje brincar para que deje continuar ponte bien listo vele leyendo lo que te va apareciendo en la pantalla ya cuando logres ahora sí que ese registro ahora sí gente en la barrita de búsqueda pone Microsoft 365 por ejemplo o cualquier otra aplicación que tú quisieras descargar y te va a pedir te va a pedir la contraseña en la parte de arriba te aparece el correo y en la parte de abajo te aparece la contraseña debes de poner la contraseña del correo de la cuenta que has creado en App Store ponle esa contraseña y listo gente ya te dejará obtener descargar e instalar los productos en este caso mira ya se instaló Microsoft Excel como lo está viendo en esta pantalla esto se va descargando aplicación por aplicación sale y aquí termina esto bueno gente ya después seguirá la activación si ocupan métodos de cómo activar tengo programas con gusto te los comparto no hay más